bienvenidos al canal bienvenidos y continuamos con la historia de Dragon Ball Xenoverse 2 del DLC 16 como siempre y gracias por apoyarme en el vídeo anterior un like ayudaría muchísimo a la serie y bueno vamos a empezar porque tengo muchas ganas de volver a ver este pedazo de gameplay me alegro de verte si la falla que tengo detrás es la falla temporal de la que habló fu hemos encontrado la falla pero aún no sabemos lo que trama fu todo listo pues yo creo que si no estamos todos listos vámonos para adentro ten mucho cuidado voy a quitar la cámara porque quiero que lo veáis todo como toca cinemáticas como toca es increíble como se han trabajado este DLC a mí me parece espectacular vamos a verlo ojo está el Android 21 ahí eh 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 le está íbota Me encanta esta escena Me encanta esta escena Es espectacular Vamos a ver si hay Algo más Vale ¿Se me escucha? Bien No hay problemas técnicos Siento invierta Otra misión tan peligrosa Pero necesitaba a Trunks En un caso urgente Como ya sabrás Gamma 1 y Gamma 2 No recuerdan haber luchado Junto a ti No te conviene Enemistarte con ellos Necesitarás discreción Que no te pillen Complicada la cosa ¿Qué hacen en West City? Está Epicolo ¿Qué hacen aquí? Ya me he cansado De lidiar con esto Son Gohan Se va Y se enfrentará A Epicolo Seguro Se enfrentará A Epicolo Seguro 100% Epa Cinemática Vamos a verla Me encantan los TGI Así es como tendría que ser Un nuevo Xenover Lo digo mucho Este Picolo es diferente LOL Como en Dragon Ball Super Super Hero Increíble 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 Cómo Se lo han trabajado Y cómo se lo han currado Es espectacular Yo alucino Tío Con este TLC Alucino Ahora entiendo Por qué tanto tiempo Sin salir El ejército de la Red Ribbon Vale Yo lo que voy a hacer Es meditar Y lo que voy a hacer Es cargar el Ki Que es importante Cargar el Ki Entrar en modo bestia Perfecto Y tirar rugidos gigantescos A tope gente Tirar rugidos gigantescos A tope Vale Vale Fuera Si le doy con el destello No le he dado Como mola El modo bestia Destrozado ¿Dónde está el siguiente? Gamma Ven aquí Ahí voy con el Gamma Perfecto Me falta otro Gamma Vale Motomoto Vale Ah No quería lanzar Destello prominente No quería lanzar El destello Pero bueno Esto ya está visto Para sentencia Esto está visto Para sentencia Gente Y si le doy ahora Que no le voy a dar Ah pues le he dado Los Gamma Son muy duros Seguro Pero seguro Que podéis hacerlo mejor De parte de la casa ¿Pero qué? ¿Nanda? ¿Se va a volver maligno? ¿Se va a volver maligno? Vale Tengo una idea Tengo una idea Que siempre me acompaña Le doy Contra más lejos Mejor Contra más lejos Mejor Contra más lejos Mejor Gente Vamos para allá Se va el androide No pasa nada No pasa nada Gente No pasa absolutamente nada Ya empezamos con los diálogos Y con no poder Golpear Ya empezamos Con los diálogos Gente Y con no poder golpear Eso me molesta bastante La verdad Me molesta bastante eso Superhero Vale ¿Me ha roto la resistencia? Tranquilo Chaval ¿A quién daré? ¿No? ¿No le ha dado a nadie? Bueno Bueno Me parece Increíble Qué fuerte ¿No? Pero ni una ¿Cómo que ni una? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cinemática! Buah Increíble Se transforma Se transforma Se transforma Bro Buah Buah Gente Espectacular Como se nota Que van cambiando Las cositas En el Xenoverse Como se nota Que van cambiando Las cositas En el Xenoverse Nada que ver Con el principio Del juego Madre mía Este Piccolo Como es Pero yo no le doy A nadie ¿Por qué? No entiendo Por qué no le doy A nadie Ahora le están Quitando vida A ver Vale No estoy quitando Vida a nadie Ahora Ni en bestia Ni en nada Ni en bestia Ni en nada Gente Se me está resistiendo Este gamma Vale Está fuerte El tío A ver si te la comes Esta ya ¿Por qué está? Está haciendo el duro Toma Vale Oh Si le llego a dar Si le llego a dar Buah Mira el doctor Hido Hablando Espera un momento Mata que no sabe Creo que hemos actuado Bajo engaños Dice Allá vamos Fin Vamos a ver si hay más Cinemática o no Hemos sacado una Diseño 482 Tendré que verlo Tendré que verlo 482 Vamos a ver si hay alguna Escena CGI más O no Yo creo que sí Yo creo que puede haber Alguna escena CGI más Pues no Empiezo a creer Que no deberíamos De luchar contra vosotros ¿Qué? Ah ¿Qué pasa? Android 21 ¿Estáis bien? Eso creo Pero tenemos problemas El tanque del laboratorio Ha explotado Y Cell se ha activado ¿Cómo? Quizás esos datos Han sobrecargado El sistema del tanque No hay tiempo de teoría Si no lo arreglamos Estaría temporal No Un momento Eh chicos Lo siento Pero toca una tregua temporal Voy a enviar a Cell Max Muy lejos A otra ubicación No soy fan De seguir la historia Como se debería Además si lo hago En la patria del tiempo Se habrá obligado A ayudarme con las alteraciones En la historia Cuanto más músculo Mejor al fin y al cabo Parece que la banda Continúa juntas Si estáis listos Para luchar Seguidme Ojo cuidado Eh Ojo cuidado Porque se viene gente Se ultra mega viene Se ultra mega viene O sea Espectacular Espectacular Bueno chicos Pues nos veremos En un siguiente vídeo ¿Vale? Así que muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Espero que le deis Al botón de like Me sigáis en el canal secundario Y lo he dicho Chicos Muchísimas gracias De verdad Por ayudarme Y por estar aquí Como siempre Redes sociales En la descripción Canal secundario En la descripción Y nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!